Contra todos. Lo hagan pisioneros, camaradas. UOV, enemigo detectado. UOV, enemigo detectado. Paquete de ayuda a la espera de señal. Paquete de ayuda en camino. El enemigo bloquea nuestro radar. Despliegue de torreta listo. Repito, despliegue de torreta listo. 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 ¡Vamos! ¿Para qué te voy a ayudar? ¿Para qué te voy a ayudar? Espérame coordinada. ¿Para qué te voy a ayudar? ¡Para qué te voy a ayudar en camino! UAV enemigo detectado. ¡Vamos! ¡Vamos! AM estrech para deployment. UAV avanzado, enemigo detectado. ¡Han destruido su SMI! ¡Dame enemigo detectado! UAV enemigo detectado. ¡Por duca! ¡Para qué me siento! ¡Ahorita, hargué! ¡FSCIO! ¡Ahorita, hargué! ¡FSCIO! ¡Ahorita, hargué! ¡Gracias! ¡Ahorita, hargué! U.A.V. avanzado enemigo detectado. ¡Suscríbete al canal!